En una ceremonia masiva realizada por la Oficina Municipal de Atención con Discapacidad, OMAPED realizó el primer encuentro provincial de personas con discapacidad de la provincia de Barranca en el Complejo Deportivo Infantil. Quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión Organizadora desde la Gerencia de Desarrollo Humano, a todo el equipo que han hecho posible esta convocatoria de estar presentes aquí para un primer encuentro que debe marcar el inicio de un gran proyecto de desarrollo humano a favor de los más de 14.000 discapacitados que viven en la provincia de Barranca. Encuentro impulsado por la Municipalidad Provincial de Barranca y las asociaciones con discapacidad y OMAPED de SUPE, SUPE Puerto, Pativilca y Paramunga. Estamos aquí precisamente para que juntos, tomados de la mano, porque quienes tienen que ser los actores son ustedes, tenemos que dejar de lado el trabajo de pequeños grupos, eso tenemos que pasarlo atrás a la historia que no nos permitió unirnos, dejando de lado todo tipo de color político, porque el color político es lo que detiene y atrasa los grandes proyectos y las iniciativas, más aún de un sector como son ustedes. Gracias a la gestión del alcalde ingeniero José Elgar Marrero Saucedo y su compromiso con el colectivo con discapacidad, los asistentes recibieron charlas con temas de violencia familiar, ley de las personas con discapacidad, derechos, entre otros. Asimismo, disfrutaron de la presentación de números artísticos como parte de la gestión integradora y de sensibilización social a la población. Hoy vivimos tiempos que nos convocan a la inclusión social y la inclusión social es producto de poder todos y cada uno ser incorporados en las mismas condiciones e igualdades que todos. De ahí que en este primer encuentro, más allá de lo que pueda significar la participación integral de todos, queremos decirles que hemos recibido un proyecto a iniciativa de ustedes, de quienes lideran este movimiento de los discapacitados en la provincia, en un esfuerzo de querer plasmar un proyecto que debe atender a todos. El evento contó con la presencia del alcalde ingeniero José Elgar Marrero Saucedo, el gerente de desarrollo humano, licenciado Eugenio Fernández Parada, los regidores de la provincia, señor César Antonio Montalvo Huertas, señorita María Elena del Carmen Rodríguez Alfaro, licenciada Julia Mary Guamán Flores, señor Juan Antonio Paredes Jun, representante de la CONADIS y la Mesa de Concertación. Ustedes son un sector de la población que a pesar de las dificultades físicas no se rinden. Y ese ejemplo hace que podamos tomar con bastante fe, con bastante esperanza, que el proyecto que incluye varias componentes podamos desarrollarlo. De esta manera el alcalde viene trabajando, fortaleciendo una gestión inclusiva y solidaria a favor de toda la población de nuestra provincia.